Yo hasta esta mañana todavía las tenía, porque claro, vas viendo información, estamos en la era de internet, entonces no sabes lo que es información, lo que es rumor, pero sí que teníamos la información de que con la mitad de brotes que hay ahora mismo por Europa, pues no iba a ser igual de efectiva, pero no sé, supongo que nos volverán a pinchar dentro de un año con otra variante de la AstraZeneca o con otra vacuna, pero por ahora un poco más tranquilos, claro, y ya con la sensación de que ya no se lo vas a transmitir a nadie, que es lo más importante. A ver, pues es lo normal, son vacunaciones masivas y lo normal es que haya algún caso, pero yo creo que se da demasiada publicidad a esos casos negativos, porque los beneficios, vamos, superan, superan con creces, ahora tranquilidad de saber que ya no, bueno, que por lo menos no te puedes contagiar y más o menos puedes hacer un poquito de vida más normal y vas a clase con más tranquilidad también, se gana bastante, vamos, mucho más, mucho más los beneficios, sí, sí, que los posibles efectos secundarios. A ver, yo creo que es más bien por la fama que le han dado en los medios y por el miedo que se nos ha metido por algunas cosas que han pasado en otros sitios, pero yo creo que no más que otra vacuna, espero por lo menos que vaya todo bien. Gracias. 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 Gracias.